¡Hola a todos y todas! Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva etapa de Degeneradas. Nos habíamos dado un break para venir recargadas de energía y para venir sobre todo con episodios en los que ustedes y nosotras vamos a aprender muchísimo juntos y juntas. Así que queremos darles la bienvenida a esta nueva tercera temporada de Degeneradas. Esta vez solo estoy yo, Ana María Montoya. Cami no se pudo conectar lastimosamente a este episodio, pero va a volver desde la próxima semana. Así que de nuevo bienvenidas y bienvenidos. Esperamos que esta temporada les guste y les encanta y la escuchen con tanto amor así como nosotras hacemos estos podcasts. Y les quiero contar que no podíamos empezar esta tercera temporada sin tener una gran invitada, una invitada de lujo, que ya les voy a decir quién es y les voy a decir su perfil, pero que seguramente va a tener muchas cosas muy importantes para contarnos, muchas cosas que nos van a hacer pensar, que nos van a hacer investigar un poco más y sobre todo que nos van a hacer aprender más sobre temas de género. Hoy estoy con nada más y nada menos que con Angélica Bernal. Angélica es doctora en filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona, es politóloga y magíster en estudios políticos de la Universidad Nacional, ha estudiado participación política de las mujeres, tiene experiencia en trabajo con organizaciones sociales de mujeres, cooperación internacional y actualmente es profesora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Angélica, bienvenida a Degeneradas, qué gusto tenerte aquí. Buenas tardes Ana María, gracias por la invitación, para mí también es un gusto estar hoy con ustedes. Bueno, y el tema del día de hoy con el que quisimos empezar esta nueva etapa, esta nueva fase de Degeneradas es el Scratch. Venimos a hablar de este tema que ha sido tan popular y que se ha viralizado y que se ha posicionado cada vez más y que definitivamente es como el lema de que si no hay justicia hay Scratch. Yo quisiera primero empezar, Angélica, preguntándote un poco más sobre, que nos cuentes exactamente qué es el Scratch y de dónde nada, porque es que se conecta muchísimo con el movimiento feminista y el enfoque de derechos para las mujeres. Bueno, en realidad el Scratch es una estrategia muy vinculada a la lucha histórica de las mujeres, ¿no?, a las luchas feministas, porque básicamente es la apelación al uso de la palabra, a la acción directa para poner en evidencia situaciones de injusticia, de discriminación o de violencia contra las mujeres. Situaciones que en la mayor parte de las ocasiones pasan desapercibidas para los sistemas de justicia, pero que son situaciones que las mujeres se enfrentan de manera cotidiana. Si uno revisa, por ejemplo, la historia de la lucha por el voto, mucho se puede pensar en un clave de Scratch, porque era salir a lo público, tomarse lo público, decir las mujeres estamos en desigualdad, necesitamos alcanzar el derecho al voto. Entonces, evidentemente hay como una alianza histórica, ¿no?, una utilización histórica del Scratch como una estrategia feminista. Básicamente, tiene un profundo sentido político orientado a la acción colectiva y acción colectiva en lo público, ¿no?, para evidenciar tal vez lo que está oculto, ¿no?, lo que es invisible a los ojos de la sociedad, ya sea porque se ha naturalizado o porque se considera simplemente normal, ¿no?, como entre otras cosas la violencia sexual contra las mujeres o el acoso, que parece ser como algo que la sociedad no considera suficientemente grave, ¿no?, que solamente está haciendo un poco, se empieza a pensar como un problema público, político, colectivo, incluso un problema para la democracia, no simplemente un problema para las mujeres. Entonces, allí hay una larga tradición de uso que posiblemente puede tener más repercusión en países como Argentina, como México o incluso en España. Sin embargo, cada vez más en Colombia, pues, tenemos distintas manifestaciones, dada pues la inmensa impunidad que hay contra, digamos, en los casos de crímenes reportados ante el sistema de justicia, ¿no?, una impunidad que llega a ser incluso hasta el 90% de acuerdo a las mismas estadísticas del Estado. Hay una cosa que me llama mucho la atención de lo que tú dices, y es esto de que por fin, después de tanto tiempo, un poco la violencia de género está saliendo a lo público, porque es que antes se creía, yo soy de Boyacá, lo he contado mil veces en el podcast, y allá es muy común ese dicho que dice que la ropa sucia se lava en casa, y que entonces si había violencia intrafamiliar o de género al interior de los hogares, eso no lo podía saber nadie, y si la mujer o, digamos, la niña de la casa era víctima de violencia sexual, eso no lo podía saber nadie porque era como un desprestigio para la familia, y entonces se arreglaba en casa y al final nadie sabía. Y yo sí creo que el escrache es como esa posibilidad de decir, ya no toleramos ni guardamos silencio ante ningún tipo de violencia, y si la justicia o los mecanismos, digamos, institucionales para llevar a denuncia a estos casos no son efectivos, pues nosotros lo vamos a hacer. Y ahí yo quiero tocarte un tema que me parece muy curioso, y es que yo creo que el escrache también ha sido como una forma de defensa entre las mujeres, es decir, cuando yo veo alguna denuncia de este tipo, cuidado, pilas, este tipo es un no abusador, este tipo me violó, este tipo golpea, ya es una alerta un poco para decir, uy, si yo me cruzo con este tipo en alguna situación de mi vida, tengo que tener cuidado, ¿no? Y se convierte también en una forma de que todas lo visibilizamos, pero también nos cuidamos entre nosotras, eso es muy valioso me parece a mí. Y respecto a lo que dices, que estoy muy plenamente de acuerdo, también hay otra perspectiva interesante a tener en cuenta, y es la naturaleza propia de la violencia del género, en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea violencia física, psicológica, sexual, el acoso, estas se caracterizan porque las víctimas en ocasiones se sienten responsables por la violencia que están recibiendo, básicamente porque como producto de la cultura se ha establecido una idea de un deber ser de las mujeres, y de pronto es un deber ser frente al que siempre nos estamos revelando, pero en todo caso sí determina muchas veces nuestro comportamiento, y en ese sentido muchas veces las víctimas se sienten responsables por las agresiones que viven. Entonces creo que, y adicionalmente piensan que es un comportamiento individual, algo que no hicieron, algo que hicieron, una ropa que se pusieron, o una calle que transitaron, pero siempre asumiendo una responsabilidad sobre la violencia de la que se está haciendo víctima. Yo creo que el escracha ha hecho algo muy importante, y es decirle a muchas víctimas que no es algo que hicieron, que no es por la ropa que usaron, que no fue por haber tomado, o que no es por haberle contestado mal a su esposo, a su pareja, que vivieron la violencia, sino porque hay toda una cultura, un contexto histórico, social, institucional, que ha legitimado el uso de la violencia como una manera normal de relacionamiento entre hombres y mujeres, que termina por afianzar, eso sí, los ejercicios de poder masculino, incluido, digamos, el ejercicio de la violencia como una forma de control. Y en ese sentido, creo que el escrache ha permitido decir, mire, esto no es de una mujer, no es el comportamiento de una mujer en particular la que la ha hecho víctima, sino que aquí hay una cuestión social, una cuestión profunda, que desafortunadamente viven las mujeres desde muy temprana edad hasta muy avanzada edad. Sabemos que las mujeres víctimas, incluso de una violencia como la sexual, pueden ser incluso desde bebés hasta adultas mayores, hasta ancianas, y en ese sentido es una tragedia que la violencia sexual sea algo tan presente en la vida de las mujeres. Y en ese sentido el escrache dice, mire, esto no es un problema de unas pocas, no es un problema de las mujeres sin educación o que no tienen recursos, es simplemente un problema cultural, es un problema de la manera en que esta cultura y estas sociedades han establecido las relaciones entre hombres y mujeres, legitimando algo que es absolutamente terrible, que es la violencia contra las mujeres. Entonces eso creo que también tiene un aspecto que es poner en lo público, como tú dices, algo que está en lo privado, pero también empezar a cuestionar la naturalización y la normalización de la violencia como una presencia casi que inevitable en la vida de las mujeres. Hay una cosa y es que el tema de ponerlo en lo público, también lo que pasa cuando el escrache o las denuncias se ponen en lo público, y es que claro, como esta violencia está tan naturalizada y casi que la sociedad entiende que por el hecho de ser mujeres entonces nos deben pegar o nos deben violar, cuando pasa un caso de escrache, yo normalmente he visto que claro, no es todo, no es el 100%, pero algunas respuestas son eso es una falsa denuncia, es que seguramente el tipo no quiere estar con ella, entonces ella le hace esto en represalia, y no solamente eso, sino también unos cuestionamientos horribles, es que estaba tomando, es que estaba en la calle, es que consumía drogas, es que, bueno, todos estos cuestionamientos que uno siempre dice como juepucha, pero si estaba en la calle, si tenía minifaldas, si tenía escote, nada justifica la violencia, y lo otro es que también es, también yo creo y siento que muchas veces es un espacio también de constante revictimización, porque la víctima cuenta su testimonio, lo hace a través de anónimos, pero luego entonces empiezan a pedirle un montón de explicaciones, y también un montón de como detalles del caso, pero ¿y cómo fue? ¿y qué le hizo? ¿y exactamente cómo pasó? Y esto también, no sé si llamarlo riesgos, pero si es como las otras consecuencias, o lo que hay detrás del escrache, también para las mujeres que son víctimas, y deciden hacerlo, y ahí es como, no sé, a mí me parece también muy valiente hacerlo, ¿no? Salir y hacer un hilo en Twitter, o salir a la calle con un cartel, y exponerse a eso, me parece muy muy fuerte, y me parece también que es un fallo, mejor dicho, enorme, es que la justicia nos decía a las mujeres, ustedes no importan, y lo que les pasa a ustedes no importa, porque hay una ineficiencia de los procesos judiciales, y es horrible a lo que nos vemos expuestas. Sí, hay muchas cosas que uno podría analizar, ¿no? Y algo que tú señalabas que me parece importante, y es la reacción social, ¿no? La reacción pública, por llamarla de alguna manera, a una denuncia, ¿no? De este carácter, y es que siempre se está cuestionando a la víctima, ¿no? La mayor parte de las reacciones que recibe es, ¿usted por qué no lleva esto a la justicia? Ponga la denuncia, ¿no? Si eso es cierto, ¿por qué no lo ha denunciado? Básicamente, desconociendo que, pues hay una larguísima tradición de maltrato y de re-victimización en las entidades públicas, ¿no? Desde la mujer que llega a una comisaría de familia porque tiene miedo de su esposo y tiene que contar su caso desde el vigilante hasta dos y tres veces hasta que por fin logra llegar a una oficina de un comisario, de una comisaria, a ver si le parece grave su caso, ¿no? Y muchas veces, pues, esas denuncias por violencia de pareja en el ámbito familiar, pues, terminan en una conciliación, ¿no? Y es poner cara a cara al agresor y a la víctima, lo cual, pues, va totalmente en contra de a los derechos humanos. Ahora, lo que le pasa a las víctimas de violencia sexual, no sé si es más grave, pero es terrible, ¿no? Y es que terminan siendo juzgadas ellas, ¿no? Termina siendo un asunto moral acerca de si, es decir, de su comportamiento, incluso de su pasado sexual. En todo caso, de acuerdo contigo en que las víctimas son muy valientes al tratar de exponer y poner esto en voz pública, porque básicamente las que sientan en el banquillo de los acosados es a ellas, ¿no? Muchas veces los agresores, ¿no? O los que son señalados como agresores, pues, salen a decir que se está dando, pues, su, ¿cómo se llama esto? Su buen nombre, ¿no? Que están siendo acosados o que les están haciendo, pues, una persecución, ¿no? Lo cual afecta sus vidas y entonces todo el mundo empieza a preocuparse por las vidas de estos hombres señalados, pero a nadie le importa el daño que han vivido las víctimas y todo el esfuerzo que han tenido que hacer para por fin hablar de lo que les ha pasado, ¿no? Y aquí entonces eso se sitúa en una cuestión que es muy, muy problemática en las violencias contra las mujeres y es el tema, digamos, de las concepciones acerca de cómo se establecen las relaciones de pareja en las relaciones heterosexuales en particular, aunque no exclusivamente, ¿no? Y es que pareciera que en esta cultura las unitas relaciones posibles entre hombres y mujeres pues son relaciones de pareja o de amor y de ese amor romántico que es terriblemente nocivo para la dignidad y la vida de las mujeres. En ese sentido pareciera que nuestras concepciones la que hemos aprendido culturalmente sobre amor y sobre heterosexualidad justifican por completo la violencia. Entonces cuando hay violencia lo que se señala es que hay un problema de pareja o de desamor o de despecho o que ella está haciendo esta denuncia como una especie de venganza ante un rechazo y es que la sociedad no puede leer el clave de derechos humanos o de libertad y autonomía de las mujeres en la situación sino simplemente eso en clave del amor heterosexual romántico en donde las mujeres tienen que someterse a aguantar y pues básicamente su palabra no vale nada en comparación con la palabra de los hombres que incluso de pronto es parte de otro tema pero también llama mucho la atención eso que llaman de la cultura de la cancelación que al menos en nuestro contexto a mí me parece que eso es un poco no sé hasta gracioso porque dicen que los hombres que son expuestos en los escraches pues les hacen una cultura de la cancelación pero básicamente pues luego salen en sus mismos trabajos es decir no perdieron su trabajo no perdieron su vida sigieron adelante y quien está estancada en la situación dolorosa y de falta de justicia pues son las víctimas pero realmente es una cuestión muy muy compleja yo qué pena ahí tocaste varios temas pero me voy a devolver a uno puntual que me generó muchas dudas cuando estaba un poco leyendo e investigando para hacer este episodio y es ¿qué pasa después del scratch? y había una frase de un artículo de 070 que me llamó mucho la atención más bien una reflexión y es que se mueven más rápido las denuncias que luego interponen los hombres por calumnia mentira etcétera que las denuncias por abuso y por violencia sexual o violencia de género y uno dice juepucha claro se va el scratch y luego la mujer es la que resulta siendo la victimaria porque la justicia se mueve ay sí la justicia como tiene cero enfoque de género entonces se mueve más rápido para unas cosas que para otras y uno dice o sea ¿qué es más grave un hilo en twitter o una violación ¿no? y es una cosa muy tenaz que también muestra de nuevo lo que yo decía hace un momento y es la ineficacia de los procesos judiciales la mujer en todos los casos en el scratch incluso si el proceso judicial avanza ¿no? porque si el proceso judicial avanza entonces ella la revictimizan porque tiene que contar su caso 16 veces ante jueces y fiscales y abogados distintos y en todos los casos la mujer sigue siendo revictimizada una y otra vez y ahí es como cuando uno dice como hue putas que este mundo está hecho para hombres así desde la justicia desde todo lo que nos pasa desde claro la justicia no funciona y entonces nos inventamos o más bien adecuamos el método del scratch para hacernos escuchar pero al final siempre terminamos siendo juzgadas nosotras y eso es muy difícil y yo creo que también eso retrasa o más bien hace que algunas mujeres digamos yo en mi caso personal nos abstengamos de denunciar a veces a nuestros agresores o de contarlo públicamente porque digo jue pucha después la que va a terminar demandado denunciado en un proceso judicial soy yo y no él y yo voy a tener entonces que responderle a él eso es muy complejo es lo que nos han señalado las comunistas que trabajan digamos desde en todo el ámbito de la justicia ¿no? que en Colombia tenemos realmente juristas feministas muy muy importantes y que nos han dado muchas luces sobre lo que pasa con las mujeres en la justicia y allí digamos que hay que ver la historia digamos porque no podemos pensar que esta cuestión ¿no? este señalamiento de las mujeres esta falta de acceso a la justicia para las mujeres esta impunidad campante pues es algo de ahora ¿no? digamos hay varios aspectos que quisiera señalar al respecto uno que nuestra relación como ciudadanas ¿no? como sujetos frente a la justicia pues ha sido tenso porque básicamente la justicia la vida de las mujeres su dignidad su autonomía pues realmente es un objeto ¿no? si uno mira y esto pues nos lo han enseñado las maestras las juristas feministas durante mucho tiempo en el código penal el asesinato de una mujer básicamente podía ser perdonado si el acusado alegaba ira e intenso dolor ¿no? y eso fue hasta buena parte del siglo XX entre otras muchas medidas ¿no? que eran abiertamente discriminatorios contra las mujeres perder nuestro apellido o el apellido de las mujeres heterosexuales cuando se casaban o tener que acogerse a la decisión del marido acerca de donde vivían o no tener derecho de patria a protestar sobre sus hijos todas esas han sido ganancias históricas pues por el feminismo ¿no? por el avance de los derechos sin embargo ahí tuvimos un problema ¿no? y las las mujeres que lucharon tanto tal vez no no encontraron ese límite y es que pensamos que cambiando las leyes cambiábamos la justicia para las mujeres entonces el cambio normativo ha sido impresionante ¿no? la mayor parte de la legislación internacional perdón de la legislación nacional discriminatoria pues fue eliminada ¿no? y de hecho tenemos más más derechos más garantías en las tanto en la constitución como en algunas leyes sin embargo ese cambio digamos formal no se ha traducido en un ejercicio material de los derechos de las mujeres de allí que aunque haya mil leyes ¿no? que protejan los derechos de las mujeres su libertad su integridad realmente en la práctica muy pocas pueden hacer un ejercicio pleno de esos derechos entonces hay una distancia entre la ley ¿no? los dictámenes legales y la vida cotidiana de las mujeres cuando las mujeres acuden a la justicia ya no solo por violencia sino que casi por cualquier materia pues realmente la justicia está a espaldas si es una mujer que está demandando al padre de sus hijos por alimentos le va a costar mucho ¿no? si es una mujer que pierde su empleo por una cuestión de discriminación pruebe la discriminación ¿no? si es una mujer que va por que ha sido víctima de violencia sexual pruebe que fue víctima ¿no? no se prueba que la situación sucede sino que ella de verdad si tiene todas las características de una víctima y en ese sentido pues es una digamos es una sensación colectiva de que política institucionalmente estamos desprotegidas no somos ciudadanas de plena en pleno en plenas condiciones de igualdad con los hombres entonces claro ese es el ese es el panorama ese es el contexto que se pierde cuando se piensa que el escrache es como una cosa caprichosa ¿no? de unas fanáticas radicales que quieren dañar el buen nombre de los de los señalados y se olvida por completo que es que lo que tenemos es una historia marcada por la desigualdad por la violencia por la discriminación en particular de cara a la justicia ¿no? para las feministas que lo hacen el escrache no es la primera opción ha sido la opción desesperada de saber que ni las instituciones responsables de la garantía de sus derechos le responden ¿no? imagínense la situación de las jóvenes cuando se supone por ejemplo que la policía es la que tiene que garantizar ¿no? nuestra integridad y nuestra seguridad y no solamente no es eso sino que son los agresores ¿no? son potenciales agresores una mujer joven de pronto estoy siendo exagerada pero yo pienso que hoy una mujer joven de policía no ve un factor de protección ve un factor de peligro de agresión porque hemos aprendido que ahí hay peligro entonces si las instituciones que la sociedad ha creado para proteger la vida la dignidad la integridad nos agreden entonces es que realmente no tenemos muchas salidas total y también decir en esto que creo que es muy valioso y es que claro la justicia como tú lo decías como tú bien dabas ese contexto tiene casi que nos ha dado la espalda casi no nos ha dado la espalda pero yo creo que también para las mujeres que están escuchando este episodio y están pensando en hacer escarache porque seguramente su caso no ha avanzado porque simplemente no quieren enfrentarse al sistema judicial y todo lo que eso conlleva ya en Colombia tenemos muchos movimientos y organizaciones feministas que ayudan y acompañan a las mujeres está por ejemplo la red jurídica feminista que ellos tienen un equipo de abogadas impresionantes y maravillosas que apoyan y guían a las mujeres en estos procesos y por ejemplo también ya hay leyes algunas obviamente no tenemos mejor dicho el partido no está ganado tenemos todavía casi que todo en contra pero por ejemplo la ley 1257-2008 que es el derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencias ya es un gran paso que ahora que se cumpla no lo sé tal vez habría que invitar a una abogada para investigar y ahondar más en este tema o hay otra sentencia que es creo sentencia C-335-2013 que es como un paso para posibilitar a las mujeres a que alcen su voz en esos casos de desigualdad que no lo solucionan o que no están bien hechos por los entes responsables entonces yo creo que cada vez es momento de tener menos miedo que tenemos las herramientas que hay muchas organizaciones de mujeres independientes que ayudan y que dan esa asesoría ahora es difícil ¿no? también yo una cosa que he dicho en otros episodios es que no todas las mujeres están obligadas a denunciar ¿no? porque ahora también hay toda una onda de denuncia 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 y bueno ¿y qué pasa si no quiero? no sé por alguna razón si no quiero o si tengo miedo entonces ¿a quién acudo para saber cómo hacerlo? o por ejemplo en casos de violencia sexual que sucedieron no sé hace 15 años y que muchas mujeres se limitan porque dicen no ¿yo cómo voy a probar esto? ¿yo cómo voy a probar lo que me pasó cuando era una niña que tenía 7 años y este era un tipo de 50 que ya se murió bueno no sé y yo creo que entre las mujeres y entre todas estas organizaciones e investigando en espacios como este podcast que cada vez más los medios de comunicación también aporten a construir contenidos con enfoque de género y que busquen esas otras herramientas de justicia con enfoque de género sobre todo por ejemplo tener abogadas especializadas y especialistas en trabajar estos casos con enfoque de género son una ayuda de una herramienta necesaria que ya hay avances claro pero que yo no creo que todavía sean lo suficientemente fuertes y poderosos para empezar a mover y a tener una justicia que garantice realmente el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias lo que todavía nos falta mucho y que sobre todo esto está dejando en vilo a miles de mujeres pero miles de mujeres que están siendo o han sido víctimas de violencias y es muy grave esta situación es decir si concuerdo contigo en que hay muchas organizaciones y digamos que cada vez el feminismo toma mayor fuerza pero sobre eso quisiera decir dos cosas uno que en la medida en que el feminismo y la digamos la dignidad la libertad la autonomía de las mujeres avanza también toman fuerza movimientos conservadores movimientos que pretenden echar para atrás que vuelven a ser un llamado como a la familia heterosexual a la monogamia a lo más conservador y por lo tanto a lo más limitante para las mujeres entonces nada está ganado nada está ganado y lo vemos en este momento en estos en estos tiempos en todo el mundo con movimientos conservadores que pretenden arrasar con las leyes que permiten el aborto y eso es como una señal de alerta que hay grupos decididos a echar para atrás y a presentar los avances en términos de los derechos de las mujeres como un asunto de pérdida de moral o de pérdida de valores y allí el tema de la violencia y la violencia sexual pues es preocupante porque todo ese discurso a favor de la familia como una ente intocable que preserva valores pues lo que hace es esconder de nuevo la violencia llevarla a lo privado y por otra parte pues yo sí creo que también las feministas tenemos una responsabilidad de imaginar formas de justicia que no necesariamente pasen por el aparato jurídico y en particular por el aparato penal porque sabemos que entre muchas injusticias de la justicia hay también un sello de clase y las cárceles están llenas de hombres y mujeres pobres y en ese sentido pues uno se pregunta si la justicia para las víctimas de estas violencias radica únicamente en un castigo por la vida penal ahí las abogadas obviamente tienen un saber mucho más profundo que yo pero yo sí quisiera notar que al feminismo les corresponde también dar voz a las víctimas y pensar cuál es la justicia que ellas quieren si es una justicia que pasa por un sistema jurídico por un juicio o pasa porque se sepa la verdad porque haya garantías de no repetición porque haya reparaciones en los aspectos que cada víctima quiere porque a veces nos ajustamos mucho a lo que históricamente ha sido la justicia que es castigar y meter gente a la cárcel esa justicia que es retributiva pero yo creo que la responsabilidad ética del feminismo también es pensar desde otros puntos de vista que no reproduzcan otras desigualdades sino que se piensen en cómo logramos una justicia transformadora que realmente permita que hechos así no se repita que pensemos que en las generaciones de niñas de jóvenes pues ya la violencia no sea una amenaza permanente porque básicamente encontramos formas de justicia que lleven a que toda la sociedad en general rechace la violencia en las relaciones personales en las relaciones humanas eso obviamente es un cambio estructural que desde muchos puntos de vista puede ser tomado como un tópico pero es que esa es la única posibilidad no va a haber cárceles suficientes para meter a toda la gente tenemos que pensar cómo entonces encontramos formas de justicia distintas formas de justicia éticas y formas de justicia feministas que nos permitan transformar lo que hay que transformar no simplemente reproducir unas lógicas que son bastante problemáticas yo también no solamente adhiero sino que también incluyo que también esas nuevas formas de justicia deben reconocer a las mujeres en todas sus diferencias y diversidad es decir lo que tú dices la noción de justicia que yo tengo aquí en Bogotá con universidad encima no sé periodista es diferente a la forma de justicia que tiene una mujer de pronto no sé en el Putumayo o en Boyacá mismo también de donde yo soy y esto pues si pasa por reconocer todas esas diferencias y esa gran diversidad que tenemos y cómo concebimos la justicia y de acuerdo el feminismo no solamente es una lucha contra las violencias y contra las desigualdades de género sino es también una lucha contra la discriminación el clasismo y contra la violencia estructural incluso también contra el cambio climático y con todo lo que nos afecta como mujeres y como sociedad y pues esa es una reflexión muy importante porque también como tú decías casi 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 que el feminismo muchas veces la gente todavía sigue diciendo ay es que son unas viejas locas que entonces ahora quieren no sé la supremacía de las vaginas porque es que casi que es así o sea todavía uno va y se declara como abiertamente feminista y entonces ya empiezan los comentarios de que de que si es que eres lesbiana de que si es que no te han dado buen sexo de que si es que si es que y eso también es muy complejo enfrentarse al mundo siendo mujer y feminista así que es aún aún más complejo en muchos espacios de la sociedad para conseguir un trabajo para las entrevistas yo por ejemplo tengo en mi hoja de vida creo que la primera frase es como feminista y la primera vez que yo se la compartí me acuerdo que fue a mi hermano y lo primero que él me dijo antes de cualquier cosa fue como uy pero quizás soy feminista porque quien te va a dar trabajo así que mames a trabajar con esas no sé qué mi hermano esto fue mi hermano no fue como una persona externa y es y es claro es un desconocimiento y una cosa que está como tan implícita en la sociedad y tan naturalizada que muchas veces es como mover paredes con las manos pero bueno yo creo que la lucha si va avanzando como tú dices no mejor dicho cada vez que logramos algo también el patriarcado logra algo y entonces se vuelve más fuerte y estos grupos conservadores que también ahora en las redes sociales y con esta locura de las redes sociales ganan más terreno y a veces claro uno se agota uno dice bueno aquí estamos y hacemos un montón de cosas pero también puede ser un ejercicio que canse en medio de esta locura de como vivimos en el mundo actual sí pero es decir si hay todavía un estigma muy grande sobre el feminismo que creo que tiene que ver con la ignorancia acerca de la historia del pensamiento la teoría de la práctica feminista es una práctica política que ha transformado no solamente la vida de las mujeres sino en muchos aspectos muchos cambios sociales los ha traído la lucha feminista ¿no? y en ese sentido pues hay una falta de conocimiento acerca de esto como una práctica de una teoría política pero también pues hay una deliberada estrategia de parte de todos esos grupos más reaccionarios y conservadores ¿no? que apuntan y señalan como algo negativo los principios de la lucha feminista ¿no? y eso es lo que se encargan de desprestigiar este movimiento pero realmente creo que hay que reconocer a las jóvenes ¿no? en esa imaginación en esa capacidad que han tenido para incursionar en nuevos espacios para usar estrategias ¿no? que tienen a su alcance también en parte gracias a la tecnología pero también a su capacidad de innovar y de imaginar una forma de hacer política distinta entonces creo que ahí hay mucha esperanza ¿no? hay mucha esperanza en que hablemos de feminismo ¿no? en que contemos de qué se trata que es un proyecto de justicia social no solo para las mujeres es un proyecto de justicia social ¿no? que cuestiona los modelos económicos depredadores de la naturaleza que denuncia o por lo menos debe hacerlo el racismo el clasismo ¿no? todas aquellas formas de injusticia que condenan a las amplias mayorías a la pobreza y a la exclusión eso es el feminismo por lo menos ese feminismo es que yo creo no es simplemente decidirlo solazo que haya una mujer presidenta ¿no? a veces hasta me cuestiono en qué medida eso es o no feminista pero el caso es que la esperanza está en los movimientos en los barrios en las comunidades en los grupos étnicos que han tenido tienen una imaginación impresionante para avanzar ¿no? y que nos permite ver gozos de mujeres muy sólidas muy fuertes que están construyendo caminos que ojalá pues nos lleven a avanzar y nos permitan resistir este embate que está siendo muy muy fuerte esperemos que avancemos por ejemplo en el tema del aborto en la paridad política ¿no? en temas de acceso a la justicia ¿no? pero también pues en pensar en cómo construimos un país distinto que finalmente pues es lo que lo que necesito bueno aquí Angélica nos podríamos alargar horas y horas hablando sobre el tema porque de verdad que hay hay mucho por conversar y hay mucho por analizar y sobre todo por aprender ¿no? yo creo que estos temas también es mucho de aprender de leer de escuchar qué está pasando pero bueno esta fue un gran abrebocas para nuestra tercera temporada del podcast te doy muchas gracias pero antes de despedirte quiero invitarte a que hagas parte de esta gran sección de los recomendados de las degeneradas para dejarles a las degeneradas una recomendación lo que tú quieras para leer escuchar y ver este fin de semana hasta que nos volvamos a escuchar el otro viernes bueno Ana María gracias a riesgo de de exponerme quiero recomendarles mi libro yo tradicionalmente he escrito más sobre las mujeres y la participación política y tengo un libro que se llama las mujeres el poder político con una investidura incompleta en donde analizo cuál ha sido esa problemática relación entre las mujeres y el poder político es un libro publicado por la universidad nacional en cohesión con la universidad de Tadeo Lozano se encuentra en formato electrónico en plataformas como Amazon pero también en las librerías de la nacional de la ARTADEO y obviamente pues están estoy totalmente abierta a comentarios a preguntas a través de mis redes sociales en twitter arroba angelal allí podemos conversar sobre todos estos temas y obviamente sobre lo que me apasiona que es el feminismo gracias angélica bueno esa es una gran recomendación yo solamente voy a aprovechar este espacio para recomendar esta tercera temporada de generadas de verdad que está muy buena venimos con temas nuevos con invitadas nuevas y sobre todo también si quieren escribirnos de pronto como hablen sobre tal tema que a mí me gustaría escuchar a tal persona de una de una estamos aquí para construir en conjunto y este podcast pues no sería nada sin nuestras de generadas muchísimas gracias angélica por tu participación por hacer parte de la familia de generadas bienvenida y esperamos escucharte en otras oportunidades muchas gracias Ana María muy 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 espacio cuando queremos estar en un bueno y a nuestras y nuestros oyentes gracias por acompañarnos en este episodio recuerden que pueden encontrar este y todos los demás episodios de generadas debates con enfoque de género en speaker spotify deezer itunes apple podcast y por supuesto en www el tiempo punto com slash podcast soy Ana María Montoya y nos escuchamos en el próximo episodio chau y 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 ¡Gracias!